Antes de dar mi voto razonado, esta votación debió ser en orden alfabético. Hago esa pequeña observación. Bueno, ciudadanas y ciudadanos de mi cantón El Carmen, señor alcalde y compañeros concejales, quiero agradecer en esta oportunidad a la juventud, a las madres, a los niños y a todas... Tengo derecho a razonar mi voto, por favor. Pido respeto, señor alcalde, a la audiencia que está presente. Y durante este tiempo he tenido la oportunidad de conocer las necesidades prioritarias de la ciudadanía. Y sé que el clamor de los ciudadanos es obras y acciones con honestidad y transparencia. Valoro las virtudes y las capacidades de la compañera concejal, doctora Tania Mendoza, como mujer, como madre de familia y como profesional que ha servido a nuestro cantón El Carmen. Pero por respeto, por ética y por responsabilidad, jamás estaré de acuerdo en que al gobierno municipal se lo trate como una hacienda. Porque se pretende, se pretende, se pretende emocionar como vicealcaldesa a la esposa del señor alcalde. Hoy se inaugura usted, señor alcalde. Y pido que también se inaugure la honestidad y la transparencia. ¡Cantio! 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 Gracias, todos sabíamos que iba a ganar un alcalde y que no iba a ganar con todo su equipo de concejales. Aquí vemos diversidad de criterios. ¡Cantio! 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 Y quiero antes de dar mi votación, mencionarle a usted, señor alcalde, que voy a estar vigilante y presente para apoyar sus proyectos. Vote, por favor. Vote, señorita concejal, por favor. Mi voto es a favor del licenciado Henry Martín. Gracias. Adelante, señor secretario.